Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Y vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname De confasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname 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 Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Perdóname Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname